Hola, bienvenidos a una aventura gastronómica más de El Sabor de Mi Tierra. Soy Tatiana. Y yo soy Roberto. Y recuerda que el ingrediente más importante para darle sabor a este programa eres tú. Acompáñanos a una aventura extraordinaria en el especial de El Sabor de Mi Tierra Mesoamérica. Con Tatiana Palomo y nuestro chef invitado, Roberto de la Fuente. Domingo 25 de mayo a las 4 de la tarde por Canal 7. Con el patrocinio de Toledo, productos B&B, dos veces bueno y Banrural. Desde la ecoregión de La Choa, Altavera Paz. Bienvenidos a El Sabor de Mi Tierra Mesoamérica.